Música Lo has ganado mujer en los amores, pero conmigo te toco lo de perder Estas creyendo que yo vuelvo a tu lado, y yo a tu lado, mas nunca he de volver Yo te lo dije y tu nunca creías, que yo algún día te iba a abandonar Y muy feliz y dichosa te reías, ahora tienes en la vida que lloras Música Para siempre has perdido mi cariño, y en vez de odiarte te tengo es compasión Sigue llorando muy triste tu camino, y no esperes que yo te de el pelo Yo te lo dije y tu nunca creías, que yo algún día te iba a abandonar Y muy feliz y dichosa te reías, ahora tienes en la vida que lloras Música Para siempre has perdido mi cariño, y en vez de odiarte te tengo es compasión Música Sigue llorando muy triste tu camino, y no esperes que yo te de el pelo Música Yo te lo dije y tu nunca creías, que yo algún día te iba a abandonar Y muy feliz y dichosa te reías, ahora tienes en la vida que lloras Música Música Gracias.